amigos buenas tardes hombre que venimos caminando por aquí que se nos atraviesa un peluche pero no ese peluche uno que va por allá bien bonito ahí está mírenlo a ver si lo alcanzo de enfocar allá ya lo vieron y estaba por aquí y que linda lo ve y que ven y lo ve y que se van y lo corretean bella ven aquí está gente ya te pensé que estabas más lejos que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte y todo el día estaba pensando en lo que pasó en la mañana que vino los de protección protección animal verdad que los de protección animal pues pues son son los asesinos de los perritos porque dicen ok nos vamos a llevar a los perritos porque tienes muchos y lo vamos a llevar a protección animal lo vamos a tener 20 días ahí y si no son este no son este adoptados pues van a ser sacrificados y qué tontos qué tontos de psicología pero bueno están haciendo su trabajo no los juzgo ellos son soldados soldados son robots que lo mandan por un sueldo a hacer lo que hacen pero bueno pues como les digo pues lo que lo que no te mata te hace más fuerte y vamos ahora ya como les dije registre a benji llegó a registrar a todos como perritos de casa verdad que son de compañía y todo eso y luego también vamos a sacar nuestros permisos de bien bien charly nomás no lo vienes hasta que ven charly vengase por acá ven mayota ven y bueno la vecina porque la vio despacito fijándose a los perritos este vamos a sacar nuestro permiso ahora para ser rescatistas y cosas de esas entonces pues simplemente hace cuenta que nos dieron un empujón con la vecina ya no sé si enojarme o agradecerle estaba hablando hace rato con una amiga y decirle diciendo bueno nosotros creemos que fue cierta vecina no amigos no fue la vecina a la que a la que le me debe dinero no fue ella estoy seguro que no fue ella porque porque conozco a la gente ella no fue fue una vecina que vive al lado de mi casa y que no le gustan los perros nunca le ha gustado y se fue siempre desde que llegamos aquí a esta colonia hace como no sé 15 años o algo así que llegamos aquí digo que más o menos unos 15 años siempre nos ha tenido envidia siempre 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 se le nota amigos se le nota al que te voltean a ver si con así despectivos y pues realmente a ellos siempre les ha ido mal en su vida o sea económicamente hablando se les nota porque andan a pie se les nota porque pues por cómo se visten como tienen su casa se les nota que no les va nada bien económicamente y pues a nosotros la verdad es que siempre nos ha ido bien la verdad a mi esposa y a mí siempre nos ha ido bien siempre hemos sido bien trabajadores siempre hemos traído buenos carros siempre este buenas cosas o sea siempre nuestros perritos también alimentados bien cuidados con veterinarios y todo eso porque porque nosotros somos gente trabajadora y entonces ella como que nos tiene envidia entonces sí sé quién es de quién es entonces ya no sé si mandarle un mensaje porque yo tengo su whatsapp no sé si mandar un mensaje para agradecerle por lo que hizo o mental de la madre como quien dice verdad pero no yo creo que le vamos a dar un mensaje de agradecimiento lo que sí me gustaría hablar con ella para que confiese si fue ella y también decirle o sea decirles a tú le hablaste verdad perra y ya que muy orgullosamente nos digan que sí o que no oye charly qué haces este puedes decirle si sí pues te responsabilizo si le pasa algo a mis hijos verdad y número 2 pues te agradezco mucho porque me abriste las puertas ahora el gobierno nos va a ayudar amigos ahora resulta que el gobierno nos va a ayudar a tanto que nos hemos quejado del gobierno nada más que simplemente no hemos seguido los pasos correctos entonces pues ya no sé si agradecer como les digo o bueno carmen por lo que sucedió pero como les dije al principio lo que no te mata te hace más fuerte y esto nos va a ser más fuerte y vamos a venir con todo a seguir salvando animalitos más y más de modo lo que la señora piense no me interesa te digo hace rato estaba muy enojado te dije cosas que no digan no digas esas cosas porque te pueden demandar y dije ah pues le voy a incendiar la casa y que no sé qué pues sí pero no dije nombres no dije no dije a quién nunca he nombrado a nadie yo simplemente tengo una sospecha y claro que no voy a hacer nada sino un fundamento verdad pero la basura ni la lata recogen aquí esos que son súper reciclables este pero bueno qué bueno que pasó esto nos va a ser más fuerte y nos va a preparar más para para cualquier cosa tú qué opinas